Hermano Puertas, ¿puedo con mi diezmo comprar alimentos y llevarlo a la pastoral en vez de dinero? ¡Negativo! La Biblia dice, traed los diezmos a la alfolí y haya en mi casa abundancia de pan. Tú no eres tesorero de Dios. Los diezmos hay que traerlos a la casa del Señor y con el 90% que te queda, puedes repartir y darle a quien bien te parezca.